Estás pero no estás seguro de saber Si vienes o si vas o si vas a volver De repente tengo el corazón vencido por tu ausencia Y de repente veo que volvés tus ojos hacia mí Prefiero desarmarme de alegría Es mucho lo que gano al darte todo Inevitables que después de cada noche llegue el día La risa y el dolor juegan del mismo amor Tengo todo el tiempo para dártelo Te vas y yo tan solo veo que regresas Ya no siento miedo de esperarte amor Te vas con el recuerdo de mis besos Después de cada piedra del camino Después de cada prueba del destino He descubierto que después de mil errores y experiencias Ha florecido un nuevo amor del viejo amor que estaba ahí Prefiero destrabar todas mis llaves Soltar amarras de todas las naves Y si el verano se desgrana en el aroma de esos tilos Las uvas nunca han sido más que el dulce vino Tengo todo el tiempo para darte el amor Te vas y yo tan solo veo que regresas Ya no siento miedo de esperarte amor Ya no siento miedo de esperarte amor Te vas con el recuerdo de mis besos Tengo todo el tiempo para dártelo Te vas y yo tan solo veo que regresas Ya no siento miedo de esperarte amor Te vas con el recuerdo de mis besos Solo siento miedo de esperarte amor Mis besos Te vas y yo tan solo veo que regresas Te vas y yo tan solo veo que regresas Te vas y yo tan solo veo que regresas